¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Je, je, je! ¡Paa! ¡Uy, huele! ¡Huele! 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 ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ey! ¡Paa! ¡Uy, uy, uy! ¡Aquí! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, hay que secarlo! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Hay que secarlo! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Y ella te va a matar! ¡Uy! ¡Au! ¡A ver, déjame! ¡Uy, uy, uy! ¡Y ella te déjame!